Nos vino a visitar desde el medio de la espalda Para nuestras buenas amigas Seiko y Abrea Nos asociamos y queremos mucho Muchísimas gracias Para toda la gente que no canta esa página oficial La situación, ¿verdad? Tenemos que dar la página de Facebook Esta canción es un sabor traía y ojalá que les guste El vino para abajo en el disco de Chocolat Se llama el teléfono y empezó a sonar A propósito, vendí el amor en la misa ¡Vean! ¡Chumbo! 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 Chumbo! Tengo aquí al corazón очка Es para decidir Por mi que se sientan aquí Vamos a partir de la historia de España Por todo y sin perdón A ti te decía que es Lo que te duele el amor A la parte de la firma Tu vida y la de poder En el otro de la próxima Y en mi conceso en el ciclo Te dejaste cerrado en tu voz Como eres vos Lo que te duele el amor Como eres vos Y en mi conceso en el amor Cuando se acabó mi soledad Lo que te duele el amor A ti te decía que es Lo que te duele el amor Lo que te duele el amor Como eres vos No te duele el amor Y en mi conceso en el ciclo Y en mi conceso en el ciclo O que te duele el amor No es una cosa que no sale, no es una alegría que no se va a tomar No es una broma de soledad, un poquito No es una broma de sol soñar, y mi corazón se leccionó Cuando el sol se lo llegó a Dios, y no lo dejó El mundo se lo dejó, alegría que no hay duda Cuando el sacramón se lo dejó, conmigo No es una broma de soledad, un poquito No es una broma de soledad, un poquito No es una broma de soledad, un poquito No es una broma de soledad, y mi corazón se leccionó Cuando el sacramón se leen, y mi corazón se lo dejó No noERS con eso, pero no commandments No es una broma de soledad, y ahora es una broma de soledad Quien su cabeza me lleva a Dios Ok, aplausos para todas las parejitas románticas, aprovechen a darle su beso, el día del amor y la amistad, un tema que grabamos allá por 1900 y ya no me acuerdo.